Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigos, amigos Solo tú me sigues arriba de la pista Y yo me veo como chica de revista Baby, conmigo hasta y se te va la vista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo, el ritmo está gamba Arriba y abajo Y no pagamos nunca Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Seamos más que amigos Baila, baila conmigo ¿Qué? Baila, baila conmigo ¿Qué? Baila, baila conmigo ¡Suscríbete!